Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy Orocopo Sagitario Mujeres 2017 Bien expresado por los cielos, serán los cielos los que le hablarán a usted directamente Y está certificado por esa bella dama, la reina de copa que ve en pantalla, la infidelidad Y nada más y nada menos, tenemos por aquí Infidelidad y por supuesto A un papa Esa es la carta del papa, la que ves en pantalla, ok Así de sencillo, bueno Preparados, listos, adelante cielo Así como aquella dama Que frena con sus manos las flechas que intentan presionarla Y repentinamente observa como la sientan para que escuche un discurso Así tú como mujer Podrás observar que las presiones laborales son bastante intensas Así que podrás observar que te pedirán que des lo mejor de ti Y que produzcas mucho más Lo cual también podrás evidenciar en el ámbito del hogar al atender a los niños Recuerda que tu corazón será bastante grande Así que podrás tener la capacidad Para escuchar a aquellos que intenten imponerse sobre ti Imponerse sobre ti Así como aquella dama Que toma en sus manos las llaves para liberarse de las cadenas Que tiene en sus manos Que tiene en sus manos Y simplemente decide con interés Comenzar el rumbo que tiene pensado para su vida Así tú como mujer Podrás observar que nacerá de ti un gran interés Por ayudar a aquellos que Observes caído Así que por ejemplo darle comida a alguien que observes necesitado Podrá hacer algo que nacerá de ti espontáneamente Bueno, está claro Ya hablaron los cielos Ahora serán las cartas Las que les expresarán Les certificarán respetuosamente Cada palabra que han dicho los cielos Comienza certificando la reina de copa Que le da al frente A la infidelidad que ves en pantalla Toda esa desgracia Que ves representada en la carta de la infidelidad Así como aquella dama Esta, la que ves aquí La reina de copa que está sentada Que frena con sus manos las flechas Que intentan presionarla Esas flechas vienen representadas Por la carta de la infidelidad que ves en pantalla Y repentinamente observa como la sientan Ella como puedes ver Está verdaderamente allí sentada Como lo ves en pantalla Para que escuche un discurso Así tú como mujer Podrás observar que las presiones laborales Son bastante intensas Así que podrás observar que te pedirán Que des lo mejor de ti Y que produzcas mucho más Esa exigencia Viene marcada también por la oscuridad Que ves en torno a ella Lo cual también podrás evidenciar En el ámbito del hogar Al atender a los niños Recuerda que tu corazón Será bastante grande Así que podrás tener la capacidad Para escuchar a aquellos Que intenten imponerse sobre ti Así como aquella dama Que toma en sus manos las llaves Para liberarse las cadenas Es la fase en la cual ella Después de toda esa oscuridad Se conecta con su luz Le da digamos el frente A la energía A la carta del papa Para comenzar a avanzar Entonces decide liberarse Las cadenas que tiene en sus manos Y simplemente decide con interés A comenzar el rumbo Que tiene pensando para su vida Tiene pensado para su vida Ese rumbo Viene marcado por ese liderazgo Que le trae la carta del papa A esta bella dama De la reina de copa Que ves en pantalla Así tú como mujer Podrás observar Que nacerá de ti Un gran interés Por ayudar a aquellos Que observes caído Ese interés por ayudar Aquellos que están caídos Te lo trae la carta del papa Se lo certifique a usted Respetuosamente La carta del papa Así que por ejemplo Darle comida a alguien Que observes necesitado Podrá hacer algo Que nacerá espontáneamente De ti Certificado Por la reina de copa Que le está dando En este caso el frente Al papa Y el papa también Con toda la energía de él Le está dando el frente A ella que ves en pantalla Bien amigas, amigos Me gustaría saber Si para ustedes Lo expresado por los cielos Certificado por la carta De la infidelidad El papa O simplemente la reina de copa Ha representado para usted Un momento de certeza Si ha sido así Háganmelo saber En la caja de comentarios Del video Para juntos cada día Poder seguir construyendo Vínculos de certidumbre Recuerden Este es el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos